Hay un segmento que no es ni lo que se ve de lejos, que no es la Breves y Puyúa, pero que me encanta y me fascina. ¿Cuáles? Dos mujeres, un vestido. Aproperate. Dos mujeres, una pose. Esa es Alexandra, la de la derecha. Esa es Alexandra y una modelo. ¿Quién es la modelo? Una modelo internacional de una revista. No, porque todas las fotos de Alexandra son copias de otra gente. Quiero que sepan lo siguiente. Es inspiración. Alexandra se toma la foto. Ah, no, esa inspiración no. Y ella le manda la foto de la copia a Fogón. ¿Qué es su? ¿Cómo es? Su amiga. Ah, Fogón la distribuye para que entonces el chisme corra más. La modelo tiene una malla y la de la derecha es una soda. Las dos están sobre un espejo. Pero es que siempre lo he dicho, mi amor, el problema no es Alexandra, el problema es su estilista, mi vida. Que es un copión. Que es el que busca la idea. Y le dice, vamos a hacer esto, mi amor. Pero no está mal. Para el propósito. La copia está mejor. Me voy con Alexandra, mi amor. Ay, no, yo no. ¿Tú por quién votas? Por la otra. No, mi vida, lo que pasa es que la de Alexandra está con Luz y la de esta niña está. ¿Tú por quién votas, José Hermes? Por Alexandra. Yo le voy con Alexandra. 3 a 1. Dos mujeres, un vestido. Dos mujeres, una carva. No, amor. Una que no, deja tu carva. Ay, Tamara, perdón. ¿Quién es el señor de este lado? No, no, no. ¿El señor de este lado quién es? Yo estoy en esa. Pero, 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 no, esa no es Yelida. Ella tiene peluca. ¿Quién? Candy tiene peluca en esta foto. Ok. ¿Cómo va a ser calva una peluca? Ese es Candy. Ajá. Ese es Candy. Para que tú veas, como está la situación, que hasta la peluca está calva, mi amor. No entiendo. Eso para darle un toque natural. Mis calvas, Ana Carolina, que acabó de parir hace cuatro años. ¿Ustedes? Bueno. Mis calvas es... Oye, ¿de qué? Hace cuatro años. Yo me voy con mis calvas, Ana. Ajá, dos de cuatro. Yo me voy con el señor de al lado. ¿Con quién? Parece un hombre. Con la chácata. Con Candy Flouch. Yo no critico a gente calva. Tamara, ¿tu voto para quién es? Porque no puedo criticar a gente calva. Ganó Ana Carolina. Dos mujeres. Un vestido. Ok, a la derecha vemos a Lu García. Ajá. Y a la izquierda, a la amiga de Tamara. ¿Y quién es esa rubia? Esa rubia le hizo Ñaú. ¿Ese ni cabrían de la monta? No, esa es Caroline y Luz con la misma blusa. Ay, de la happy face. Está chula la blusita. Ok, ambas bellas, pero ¿a quién le queda mejor? Ellas son íntimas a mí. No, es que depende porque la foto de... No, mira, la foto de Caroline, como está arreglada el pelo y todo, se le ve mejor. La de esta niña, como está en la playa y eso... Pues con el celular. A mí me gusta como que el uso de la blusa en la playa y como el estilismo que le hizo. O sea, Luz. Luz. Es que a ti nunca te va a gustar Caroline. Sí, a mí me ha gustado Caroline. Porque le he soñado a un marido. ¿Quién dijo eso? Yelida, no digas esas cosas así. Yelida, mi amor, no está ahí. Si fuera uno solo. José, en el tu voto. Luz. Yo me voy con Caroline. Dos y dos. Dos mujeres, un vestido. Ahí está la cháscata y la pomposa. ¿Esa no es Yelida? No, pero Yelida, por favor. Yelida está más blanca que la pomposa. Señores, sea... Pero espérate, espérate. Aquí es donde vamos a ver si esta madre es objetiva. Vota. No, mi vida. Por la foto me gusta más Yelida. Por la foto me gusta más Yelida. Esa mujer es Yelida. Bueno, mi amor. Ah, está muy truqueada. Demasiada. O sea, bájale dos. Pon la foto otra vez. Tú puedes bailar un chin de cintura, pero tú no te puedes poner como que tú tienes 100 libras. Voy a votar por la pomposa. ¿Por la pomposa? ¿Eres egoísta? Tú viendo que Yelida se ve bella. Yo no sé quién era de la izquierda, pero estaba bonita. Está pomposa. Pero no, pero no. Pero no, pero no. No, esa es no Yelida. Ok. Ganó Yelida 3 a 1. No. Dos mujeres. Un vestido. No. No. Señores, no es peor. No, señores, no. Mira, mira, a mí me encanta la sopa más que él. Y una pregunta. ¿En qué quedó el caso de ese niño con la muchacha que murió? Sí, no, fue el amigo que me cambió la cosa, sí. Pero mire, el pelo de él, además de que se parece a Juan Pablo Duarte. Ajá. ¿Quién es? ¿El crack? Es el crack. El crack, el crack, el crack, el crack. Tiene el pelo como suapa y como la sopa de fideos que meten en las vainas. Dos mujeres. Un vestido. Señores, van a seguir, pero venga. Claro. Y el pobre súper no me gusta. Mira, para mí que eso es Gilbert que mete esa foto y uno no se da cuenta. Esto fue del segmento pelo de espanto del otro día que sacaron esta vaina. Eso es Gilbert. Tienen los pelos igualitos, mi amor. ¿A quién tú vas? No, no, no. No, mijo, yo me voy con el muñequito de arriba. Yo me voy con el muñequito de arriba. Yo también, el muñequito me voy con el muñequito de arriba. ¿Y tu muñequito? Claro. ¿Tú mueres? Un vestido. No. ¿Y quién es de abajo? La de abajo es la mamillona. Ah, ¿la mamillona? Sí, la mamillona. Ah, pero la mamillona es bonita. Se le ve bonita rueda. Cuando ella se baña, se le ve bonita. Ok, votemos. ¿Mamillona o la muñequita? Mamillona. Mamillona, sí. ¿Tú mueres? ¿Un vestido o estilismo? Señores, se están pasando por el amor de yoga. More, pero el muñequito es más bonito que Topo Pony. Eso es algo ruga. Rugra. Oye, en fegura, nadie le gana a Topo Pony. Inbatible. Él debería de estar, mi amor, en el récord Guinness. Ahí está el otro, canta, canta, canta. DJ Topo no tiene que mandar la foto. Mira. En fegura por el récord Guinness. Y que él está promocionando una crema que tú te la pones y te va a poner como más feo cada vez. ¿Me han dicho eso? Porque mira cómo él va. O sea, él va usted para el muñequito. No, yo me voy con el muñequito, More. Claro, ya está, Pequín. ¿Cómo eres? ¡Un vestido! Señores, ¿qué se está pasando, por Dios? No, no. Pero estás viendo mujeres y un vestido. Esto viene siendo como un artista y su caricatura. Y su caricatura, sí. Me voy con el de arriba, More. Por cierto, que la caricatura mía nunca sale. Sí. Ay, sí, eso es Enrique que la mandó a hacer, More. Pero estamos pensando a ver si tú te vas a quedar o no. ¿Todavía tú estás en... Pa' uno modificar vos, pues... Está en el periodo de prueba todavía. Tú estás en el periodo de prueba, More, porque tú has venido dos días al programa. O mujeres. Y la caricatura. Y la caricatura. Dos mujeres han vencido aquí. Tiqueta. Ay, pero esos pantalones no tenían este pájaro ayer. Por la siguiente, por favor. Next. Pon la anterior. Ah. El alfa. Chimbala. Pon la siguiente. El alfa. Ok. Es el mismo modelo de pantalones. Recuerden, el del alfa está ya 32. No, lo que pasa es que... Y el de Chimbala está ya 8 en niño. Lo que pasa es que Chimbala lo compró así de ese tamaño y lo mandó a encoger. Claro. Bueno, pero al alfa le queda más bonito. Muy bonito. Primera vez que veo al alfa de centón de ropa. Sí, sí, es bonita. Y las botas están preciosas. Me gustan. Sí. Dos mujeres. Un vestido. Dos mujeres. Un monstruo. Esa es la última. Ustedes son malos. Déjala aquí atrás. Dos mujeres. ¿Quién es el de la derecha? Ricky. ¿Y el de la izquierda? Martin. No, mi amor. Lo que pasa es que, mira, se quitó la barba. Se dio un trago de café. More. Mira. Se puso un toque de botox. Está hinchada. Está inflamada. Está inflamada. More, miren el tamaño de los dientes, more. Que este no está más grande. No, more. Sí, está más grande. ¿Qué, qué, qué, qué? Eso le pasa a las mujeres paridoras. Él ya tiene cuatro. Mira, pero ¿cuántas varías? Cuántas varías destruye, mi amor. Esplota. Pero yo pienso que está bello. Está natural. Está natural. En cualquier manera, no sé. Allá está horrible. O sea, no. A mí me gusta. Lo que pasa es que está hinchada. Está tan bronceada también. Él es bonito. Señores, no se lleven. Oiganme. Oiganme una cosa. No se lleven del duto de esta vara. No se lleven del duto. Porque mira cómo está todo.